Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amores en freno, se relaja y vamos a continuar con esto que es completando el esperanto y vamos a ver y vamos a continuar con lo que vendrá siendo la unidad de plurales, vamos a ir directamente a ella, vamos a intentar hacer algunas cuantas unidades y una o dos por lo menos, así que bueno vamos allá, le damos a lo que vendrá siendo plurales y vamos a ver cómo nos va. Ili de laboras. Ili que es ellos, ok, ellos no trabajan, ok, vale, vale, perfecto, está bastante fácil. La viro el hombre, esta es una nueva palabra, Dankas, que es baila, ok, el hombre, el hombre baila en la oficina, vale, vale, perfecto. Ili laboras en café. Ellos trabajan en café, yo, café, yo, en una cafetería, perfecto, ellos trabajan en una cafetería, muy bien, muy bien, bastante fácil, bastante sencillo, ni que vendrá siendo nosotras o nosotros, ok, recontigas, que nos reunimos o nos encontramos, ok, nosotros nos encontramos, o nos encontramos simplemente, ok, ambau, que vendrá siendo ambas, ambas cafeterías, café, joy, algo así, ambas cafeterías, vale, 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 vamos poco a poco. Ni ambau, danzas, ni ambau, danzas, ok, danzas, nosotras, nosotras, nosotras bailamos, como por así decirlo, o ambos bailamos, vale, vale, ok, ok, ostras, ostras, que se me mueve esto. ¿Cuál cafetería? ¿Cuál cafetería? ¿Cuál cafetería? ¿Cuál cafetería? Vale, ellas trabajan mucho, Ili, ellas es tanto Ili, es tanto ellos como ellas, perdón, Ili laboras molte, vale, muy bien, ellos, su Ili, danzas en café, café, yo, café, yo, ok, ellos bailan en la cafetería, vale, vale, perfecto, ambos nos conocemos, ni ambau, recontigas, nos encontramos, perdón, ambau, recontigas, o no sé cómo se pronuncia la verdad, porque no me han dicho, nosotros nos encontramos en cafetería, que vendrá siendo lo mismo, ni, recontigas, café, yo, en café, yo, perdón, ok, ok, su es primero, Ili, eh, dancas, danzas, danzas, perdón, danzas, en café, café, yo, algo así, más o menos, vale, ni, ni, recontigas, en café, yo, ok, en cafetería, nosotros nos encontramos en cafetería, vale, vale, un poquito complicado, eh, parece fácil, pero no lo es tanto, ok, vamos directamente a otra, y ahí poco a poco, van a ser varias lecciones de plural, plurales, perdón, pero bueno, no importa, mujeres, virinoi, 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 ok, la jota, terminación jota, parece ser que es plural, así que, bueno, vale, perfecto, que es, como pronuncia, se pronuncia como una i, hombres, viroy, 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 navinoi, navinoi, que es una muchisla, ok, yo, soy una chica, ok, navinoi, navinoi, vale, chica, navinoi, navinoi, muy bien, chico, que sería, navo, eh, bonac, navo, ne laboras multe, bona, bono, navo, ne laboras multe, ok, dice, un buen chico no trabaja mucho, eh, mi, estas patro, eh, yo soy, patro, ok, soy, patro, muy bien, patro, es padre, muy bien, muy bien, muy bien, nosotros somos hombre y padre, sí, no, hombre y patro, somos, perdón, nosotros somos hombres y padres, ok, nosotros, eh, somos hombres y padres, ahora sí, ahora sí, ahora sí, perfecto, perfecto, perdón, si me equivoco, pero bueno, somos, eh, muchachos, chicos, no, navoi, no, si eran chicos, we, muchachos, vale, vale, sean chicos, es navinoi, es chicas, vale, perfecto, la patrino, supongo que se refiere a la madre, ok, patrino, madre, ok, la madre no está en la oficina, ok, la madre no está, no está en la oficina, muy bien, muy bien, esto es homo, ok, yo soy homo, que sería hombre, supongo, persona, yo soy una persona, vale, 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 cada quien, eh, las personas que vendrá siendo la homoe, la homoe, la homoe, la homoe, la homoe, viven, que vendrá siendo venas, no, viven, locas, no vienen, que es venas, que es venir, vale, locas en Sudamérico, Sudamérico, ok, perfecto, perfecto, ellas, joder, cómo es que siempre se me traviesa, ellas son madres, ok, illy, ellas o ellos, ok, estas patrino, ok, que sean madres, terminación jota, acuérdense, es como plural, ok, vale, perfecto, a ver, aprendimos algo, lo voy a dejar hasta aquí, para no hacerlo tan largo, eh, quiero hacer videos cortos, sobre todo ahorita, al principio, ya después me meteré más a fondo, y haré videos muchísimo más largos, pero también dependiendo de la recepción de los videos, pero bueno, aún así, aún así, creo que lo hicimos bastante bien, eh, aprendimos algunas nuevas cosas, como por ejemplo, como si se padre, como si se madre, y las terminaciones jota, normalmente se refieren, es como la s, ok, de en español, así que, pues, plural y demás, que sería terminación jota, pero se pronuncia común ahí, normalmente la jota en lo que vendrá siendo el esperanto, así que bueno, vamos a dejarlo por aquí, como lo estoy, como lo he estado repitiendo, y ya saben, eh, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, me gustaría mucho que me regalaran un like, se suscribieran, lo compartían, y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sea, ni bueno, eso sería todo de mi parte, y nos vemos en el próximo video, y no olviden, sean felices, bye bye.